Hola, soy Alonso Paya Estudela, soy de 4º A, tengo 10 años y os voy a dar mi opinión sobre el cementerio capital Nino. El autor es Miquel Rayo, el ilustrador es Pablo Aulabel y la editorial es Edel Vives. Yo elegí este libro porque tanto el título como la portada me llamaron mucho la atención y también porque la bibliotecaria Rosa me habló muy bien sobre el libro. El libro cuenta que un niño que se llama Miguel que vive en la ciudad va a pasar su último verano en el pueblo de su abuelo. Allí conoce a una chica que se llama María, se van haciendo muy amigos y van viviendo aventuras juntos. Pero va a pasar una cosa que ni Miguel nadie se las vea. El libro es muy interesante. Podría ser un poquito más largo y hay algunas palabras que no entiendo, pero me gusta mucho. Me gusta tanto porque la lectura es muy interesante como el carácter que le ha puesto el escritor a los personajes. Y también cuando mi padre era de noche, apagaba las luces, cogía una linterna y me lo ponía a leer porque me gustaba mucho. Yo lo recomendaría mucho. Tanto como ya he dicho antes porque es muy interesante y divertido de leer. Yo lo recomendaría a niños de más de 11 años y a personas que les gustan los libros con muchos detalles. Porque el libro tiene muchos detalles y es muy específico. A mí me ha encantado el libro y espero que os haya gustado mucho mi reseña sobre el cementerio Capitán Nemo. Adiós.